Hola que tal gente genial de Swim.com Otro día más acá aguantando un frito rico en Montevideo Estoy en la zona de la ciudad vieja Acá es donde comienzan los cimientos de la ciudad de Montevideo Y bueno a medida que nos vamos alejando de acá Pues nos vamos encontrando con zonas más modernas Sin embargo en este lugar en el que estamos Alrededor vamos a encontrar estructuras bastante antiguas Que se mezclan con algunos toques modernos Está rodeado de lo que es el puerto Y acá pues bueno las calles son bastante angostas Y venir a Uruguay para mí es muy importante Para saber cuáles son los sabores cotidianos de acá De la gente de Uruguay o de Montevideo Si bien es cierto Montevideo es la capital Y lo que pasa acá en Montevideo representa mucho lo que es todo el Uruguay Pero no al 100% tal vez alguien que sea del interior de Uruguay Vea cosas pues de alguna manera Y acá pues la realidad es otra porque eso sucede La capital tiene diferentes realidades a lo que sucede en todo el territorio Pero hoy lo que importa es que vamos a comer Me recomendaron que vaya a comer a La Pasiva Que está en muchos lugares Es como una franquicia Es una cadena de comida típica Y un día normal del Uruguayo Seguramente tiene mucha relación con lo que es La Pasiva Porque alimenta a un montón de gente Gente genial aquí tenemos varias sugerencias Vemos que hay milanesas Finito pasiva Milanesa con muzarella También está el chivito que se lo probaré luego Y los precios van en un promedio entre 470 y 500-600 O sea 10 a 12, 13 dólares cada plato Ok se la sirven a uno así nomás Esta es la famosa mostaza que todos dicen que tiene como un poder mágico A ver vamos a colocar por acá a ver que onda Es como una mostaza blanca ¿no? Blanquecina Lo mucho que me han recomendado este panchito ¿eh? Vean como es nada del otro mundo El pan es súper suave eso sí Y la salchicha se ve que tiene personalidad Bien calientita Tiene buen aroma Bueno acá vamos a agregarle esta mostaza Tiene unos puntitos negros Como unos condimentos La salchicha es protagonista a full Rica rica Y esta mostaza A mí me sabe tanto a mostaza Tiene como un toque picantoso Ok Son re burlanes estos panchos Me los recomendaron como 3 veces El pancito es de re rico A mí me da mucha ternura Porque es chiquitico Obviamente esto está como al paso Acá hay unos platos re elaborados Este que pedí es la misma salchicha Pero viene toda envuelta El precio del panchito común Es de 67 pesos Que vendría siendo un dólar y medio Y el de panceta Este vale 135 pesos Estaríamos hablando de 3 dólares y medio Más o menos Este pancito A ver que onda La panceta le da una crocancia Es como una cáscara Con mucho sabor que se rompe Alrededor de la salchicha Muy intenso Mucho sabor a carne acá Mucho sabor a ahumado A ver que onda Si pueden observar acá Esto es más salchicha que otra cosa O sea La salchicha aquí no se esconde Sino que es bien gordita Pero le colocan algo especial Algo secreto A la salchicha ¿Tiene el agua? Un agua Vinagre, laurel Ok Y sal Ok Esto lo contraron el súper Los panchos Este no El tema acá pasa por la cocción Ok El agua se prende muy temprano Y se pone pancho Entonces va alargando el sabor Entonces el agua no es solo agua Una mostaza que es marca Coleman Y después lleva cerveza Lleva vinagre Ok Un poquito de harina Este lugar de verdad que es muy querido por la gente De hecho leí una historia sobre un local que tenía 42 años siendo de la pasiva Siendo muy querido por clientes que lo visitaban todos todos los días Y de repente un día apareció el anuncio de que lo iban a cerrar Porque allí iban a hacer un Burger King La cuestión es que ese local que tenía 42 años abierto Fue noticia en todo el país Porque mucha gente amaba ese local Si bien es cierto la pasiva trata de ofrecer prácticamente el mismo menú en todas sus cadenas Hay gente que tiene preferencia por unos en particular Por los clásicos y antiguos que son Este de acá está en una esquina pues bastante concurrida Y bueno no paran de sacar trozos de carne milanesas Un montón de panchos Creo que es una buena parada para llenarse con un taquito rapidito Ya sea un pancho o sentarse a comerse una buena milanesa O un chivito que también es algo muy popular de acá Que vamos a probar en otro video Ya con esos dos panchitos quedé momentáneamente lleno Pero seguramente vamos a tener que estar probando más taquitos alimenticios uruguayos Para ir adaptándonos a los sabores que nos ofrece a la ciudad de Montevideo Hablamos pues Ah hermano me decía que este instrumento es de donde? Mira este único instrumento que lo hice con una planta de aquí de Uruguay Ok Es una planta nativa de acá que crece aquí por la orilla de la playa Y bueno, me hice este instrumento y que suena muy parecido con un instrumento de Australia que se llama Didgeridoo. Mira, puedes colocarte allá para que lo vea, mira. A ver, a ver, ahí va, ahí va, ahí va. Mira, mira. Estoy a punto de gastar este billetito de 50 pesos uruguayos. Vean qué lindo es ese billete, eh. Tiene la parte esta transparente ahí que me encanta. Este otro de 100, ya he gastado varios de estos, eh. Se van como agua estos billetes de 100 y el de 50 es primera vez que lo veo. Ok, ok, ok. Bueno, gente, voy a mostrarles cómo se ve esto. Es el primer McFlurry verde. Vean, acá detalle. Es verdosa la crema, eh. Es semi-verdosa. O sea, en la foto se ve genial, no lo voy a negar. Acá el verde lo imagina como más acentuado. Pero bueno, saben que siempre en la foto es otra cosa. Vamos a probarlo. Tiene un sabor muy dulce, como a limón. Con una medicina, como con crema dental, de hierbabuena. De menta también. A un chicle que he comprobado de niño. Y yo a una medicina que he probado de niño. Prefiero el clásico. El de dulce de leche es divinísimo. Pero el que ama la hierbabuena o el sabor a menta así fuerte. O el que le gusta cepillarse los dientes. También está bueno. Saben que compré torta frita. Creo que un pedazo de torta frita con McFlurry sería algo válido, ¿no? Saqué un pedazo de torta frita de mi bolso. Hey, ¿qué tal? Aquí te habla Sim.com. Si te gusta este video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el siguiente que estará genial. Y si quieres ver fotos de lo que voy haciendo y comiendo, sígueme en Instagram. En donde estaremos en contacto y compartiendo unos buenos likeazos. Y bueno, continúen viendo el videazo. Esto es un experimento por el bien de la ciencia. Ok, ok. No puede ser. ¿Saben que es una idea revolucionaria? Imagínense un McFlurry de torta frita. O sea, un McFlurry de torta frita es una idea revolucionaria.